¿A qué ángulo se le debe restar su complemento, su complemento? Ah, mira, 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 para obtener diez grados. Solución. Interesante este problema. Profesor, ¿cuándo hablamos de complemento o cuándo hablamos de suplemento? Hablamos de suplemento cuando decimos, ¿cuándo le falta al ángulo complemento? Para que sea ciento ochenta grados, suplemento. Y si es complemento, ¿cuánto le falta al ángulo para hacer noventa grados? Entonces, aquí hay que hacer para toda una cosa. Ya que hablamos de complemento, recordemos lo siguiente acá. Yo tengo noventa grados. Si yo, profesor, acá, este noventa grados, si yo acá le doy un ángulo y esto es alfa, el complemento de alfa es noventa grados menos alfa. Y será este valor, noventa grados menos alfa. Lo que le falta alfa para hacer noventa. Para todo, también debemos entender, el complemento del complemento de alfa es alfa. Si este es impar y es noventa menos alfa, y este es par, es alfa, yo puedo concluir con lo siguiente. Por lo tanto, complemento, complemento, complemento de alfa. Y si este es un número de par, de complementos, este es alfa. Y si este es complemento, complemento, complemento de alfa, y este es un número impar de complementos, este es noventa menos alfa. Que te quede claro. Ahí está. Es como decir, la negación de la negación es la verdad. La negación de la negación es la verdad. Se relaciona con lógica. Muy bien. Si es así, me dice acá el problema, entonces. Por lo tanto, profesor, ¿a qué ángulo se le debe restar? Yo digo el ángulo alfa. Se le debe restar su complemento, complemento de alfa, para obtener diez grados. Alfa menos, paréntesis. Complemento de alfa es noventa grados menos alfa, igual a diez grados. Alfa menos, cambia de signo, este es más, se vuelve menos. Este es menos, se vuelve más, igual a diez grados. Alfa más alfa, dos alfa, igual. Noventa pasa a sumar, cien. Y el alfa que me pide, mitad a mitad, cincuenta. La respuesta sale cincuenta grados. ¿A qué ángulo se le debe restar? ¿A qué ángulo? A cincuenta. Esto es, mi querido amigo, la Academia Dinos, clase personalizada.